Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta. Que ya no, si se les murió, si se les perdió. También para identificar un poco el tipo de cuidado que han tenido con el animalito. Y también se ve un poco la posibilidad de mantenerlos porque requieren alimento, requieren llevarlos al urinario y a veces medicamentos, vacunas, etc. Bueno, si alguien quiere contactarnos puede llamarnos al celular 312-152-2952. Si tienes el celular o nos puede mandar un mensajito, ¿verdad? También a través del Facebook. Si está interesado en ser voluntario, en hacernos un donativo, sobre todo croquetas. Porque pues a veces tenemos ahí animalitos en espera de ser adoptados o que se están recuperando. Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX. Para más información, conéctate a www.angelguardian.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!